Gracias. 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 ahora voy a ver si y la sangre de este que fue supply supply en mi me salí chile y es en esa de un defecto de factoring supply de que de que de que me ha comprobado y ah no we're moving on y el topic important de que apsis no son important de que me diga que el chapter es importante en el chapter me es que la la time y si le daga a tu voy a decir que el día a ti que no porque es si 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 y 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 where producers and consumers meet to perform transactions transactions but transaction we mean the buying and selling transaction market platform link transaction roadside market marketing online digitally physically producer meet transactions buy and sell commodities market market balance market balance we are defining we are defining as a state where there is no shortage or excess shortage no 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 supply i no 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 hay una g ARMPia e it's good the Tinder Scott this is my exes yo y 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 So, therefore, there is a downward pressure on price. Whenever there is excess supply, there will be a downward pressure on price. The prices will move down. We discussed that. The problem is that there is a union of consumers. There is a union of consumers. Each and every one of them is an individual. Now, you are talking about anything. You are talking about everything. You are talking about everything. You are talking about real estate. You are talking about property. The real estate is very expensive in Pakistan. And you see, per real, 30-40% increase in your nominal value. We will discuss the nominal value, but it is true. It is expensive. It is expensive. It is expensive. If you are talking about the price, we want to have a downward pressure on price. We want to have a downward pressure on price. It is expensive. It is expensive. It is expensive. You will get all consumers and say, more customers It is expensive. It is expensive. You will get all the price of the product, so you have to purchase. You will not buy all of these periodic properties. the price of the product will not be sold. It will always be increased. As always the price of the product will be sold. So, as it is possible, the price of the product will not be sold. Onto la gente adiós, pero no es lo que los clientes son quienes son muy fáciles, son los clientes sonidos con el clientele. Este es el elante del mercado. Entonces, el cliente es la nueva de la empresa en el mercado. Si el cliente es el cliente, el cliente no se trata. la es el precio 300 los 300 el quantity supplied es muy bien 150 por ejemplo ya 20 es 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 ¿Qué es lo que estamos diciendo? Demand is a greater than supply. ¿Qué es lo que hemos dicho? Excess demand. Excess demand es muy difícil. ¿Qué hay aquí? ¿Quién es lo que hay? 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 ¿Qué es lo que hay? ¿P2? 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 ¿Excess demand? ¿Excess demand? ¿Excess demand? ¿Quién es lo que hay? ¿Quién es lo que hay? ¿Quién es lo que hay? ¿Quién es lo que hay en esteата? ¿Quién es lo que hay en este ranking? ¿Ca a spell interesante algo, en este lugar? ¿Ap de la gente ¿Ya? ¿Quién es lo que hay que y 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 es desequilibriamos si hay exceso demand y exceso supply los dos desequilibriamos en dos desequilibriamos desequilibriamos define así que a state where there is exceso supply or exceso demand a state where there is no shortage no exceso y eqlibriamos y eqlibriamos en dentro ya Yes se yo a 28 28 28 El 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 y y malibu y 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 ahora un buen plato that will take care of everything eventually all prices will be at equilibrium quantity equilibrium quantity price eventually even if you started from somewhere else eventually all markets for all commodities will be in equilibrium because of the invisible hand which is the price mechanism which is the forces of demand and supply they will take care of everything the government needs not to interfere this was the case against the government government intervention they don't want to intervene intervention government taxes government subsidy government 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 leave it demand supply that will work everything will happen okay yo ya 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 ah 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 es ¿Cuándo lo está el precio? El precio de derechos santos que han soi, los requiere que los derechos de demanda. Nos llamamos la fuerza para el precio y el precio. Y el precio de investor en el precio se llamamos la idea de inviabilidad, pues el precio se destaca en el THEORPAS Y nos llamamos a normal. ¿Claro que todo eso está bien? Да bien, estamos terminando de la clase en frente, ¡Amería cualquier pregunta tienes enuluo! Hoy vamos a terminar, con la capital, lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a hacer este tema. Vamos a hacer un importante. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito. Vamos a hacer un poquito. Y nos vamos a hacer un poquito. ¡Ala, Dios, Dios!